bienvenidos a análisis parálisis hola pfóbicos bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación estamos con paul carlos de dmz buenas encantado de estar aquí siempre es un placer tenerte aquí y bueno vamos con vuestro último juego que está actualmente en ver cami es high score un juego de 24 jugadores de ángel lucas diseñado por ángel lucas háblanos un poquito de la ver bueno es un juego que emula los típicos juegos de consola de nuestra época de juventud lo sabrá que no hayan jugado juegos así pero los millenials están ahí en las millenials igual no lo han jugado pero estoy seguro de que lo disfrutarán igualmente de hecho mi experiencia enseñándolo con adolescentes o gente muy joven es muy positiva muy perfecto entonces es un juego de forzar tu suerte muy bien vale la idea es que cada jugador lleva un personaje aquí podemos ver cuatro pero en el juego final habrá seis o siete dependiendo la campaña y la idea es que te van recorrer el la mazmorra en varios niveles aquí tenemos un ejemplo con sólo dos niveles pero el juego normal llevará tres y es posible que en la campaña acabe habiendo un cuarto nivel vale vale entonces como se juega básicamente para hacernos una idea cada personaje dependiendo del personaje que sea tiene una reserva de dados que es lo que puede usar durante su turno entonces por ejemplo si jugáramos con el bárbaro tendría cuatro dados de fuerza que son los dados rojos tres dados de destreza que son los dados verdes aunque probablemente al final en el juego sean azules por una cuestión de d de gente que se ciega a los colores a vales del tónico al tónico que no salía que vale se piensa también nosotros tranquilos al tónico es el juego los dados serán diferentes para que se puedan diferenciar pero que te interrumpa pero es un producto estamos viendo todavía no son las cartas finales pero bueno se puede ver si que será final no todo es pero este arte más o menos será el arte de la referencia sobre todo materiales que esto es un prototipo hecho para la presentación y tendría finalmente un dado amarillo que es de habilidad vale vale entonces si empezamos en este nivel es el inicio pues cada pantalla nos pide una dificultad mínima de acuerdo en este caso deberíamos sacar al menos un 4 un dado verde y al menos un 2 en otro dado verde entonces podríamos lanzar por ejemplo dos dados o si quisiéramos ir más tranquilos podríamos lanzar tres dados y decidir si lo queremos hacer más fácil lo queremos hacer más y pongamos que queremos hacerlo más fácil más sencillo que tenemos tres dados verdes vale sacaríamos suficiente vale suficiente para igualar o superar vale la suma de eso así que lo hemos pasado o sea no 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 es la suma sino cada número por separado entonces contra el 4 podemos poner este 4 contra el 2 podemos poner este 5 así que la habríamos pasado y nos moviéramos al siguiente nivel pero esos dados ya los habríamos gastado vale entonces ya no nos que con los dados que nos quedan intentaremos el siguiente nivel en este caso por ejemplo si hay un más esto indica que hay un cofre así que primero debemos derrotar con nuestro dado de combate al bolling que hay aquí vamos que queremos ir sobre seguros y tiraríamos dos dados pero de sobra tres y cuatro son funciones sin problemas entonces podríamos gastar nuestro dado de habilidad para intentar elige ahora una vez vencido exacto una vez vencido podríamos intentar abrir el cofre alotear y si lo conseguimos pues ganaríamos una moneda y una gema entonces cogeríamos una moneda y una gema y eso va para nuestro personaje de acuerdo pero estos dados también estarían gastados y ya sólo nos quedaría esto para seguir jugando de acuerdo todo más o menos consiste así cuando tú quieres cuando crees que ya no puedes superar más tiradas algunas tiradas por ejemplo si venimos aquí algo especial así aquí por ejemplo habría dos caminos distintos elegimos entonces podríamos ir por el de arriba por el de abajo en este caso si hay una franja significa que podemos escoger uno u otro la explicación quizás sería que podríamos enfrentarnos con el orco entonces necesitaríamos un par de dados de combate pero al derrotarlo ganaríamos dinero o si no podríamos esquivarles subiéndonos por las lianas y continuar para lo cual necesitaríamos un dado de destreza todas las tiradas están explicadas un poco temáticamente temáticamente sí entonces podríamos decidir si quisiéramos probar con el lado verde o si quisiéramos luchar a todo esto pues añaden posibilidades los personajes tienen habilidades tienen un número de vidas porque si pruebas la tirada y fallas pierdes una vida si pierdes todas las vidas te mueres por en medio de los de cada nivel hay un buhonero el típico y clásico buhonero de todos los que te está esperando todos los juegos que te está esperando ahí para venderte cosas vale entonces cuando llegáramos a él sacaríamos cinco objetos al azar por ejemplo en este caso serían estos vale y podríamos decidir comprar con el dinero que tuviéramos los objetos y entonces cada uno pues nos daría habilidades adicionales por ejemplo este nos permitiría repetir un dado verde este nos daría un dado lila que es un dado de magia vale es un libro de magia nos otorgaría un dado de magia adicional cada turno este también nos permite volver a lanzar un dado rojo las pociones y los pergaminos pues se gastan pero dan unas ventajas en el momento es conforme vas recorriendo el la mazmorra vas ganando cosas y tu personaje va ganando si vas evolucionando un poco claro más que nada porque la mazmorra también evoluciona y el nivel sube o sea esto iría una vez pasado estoy vencido a este boss final entraríamos en el segundo nivel haríamos el segundo nivel y llegaríamos en tercero el primer jugador en derrotar al boss del tercer nivel sería ganado es el ganador y lo curiosidad es que tengo así para terminar de entenderlo los dados y se acaban que hacemos porque se nos van a acabar entonces decidimos que descansamos paramos y le toca el siguiente jugador vale vale entonces el siguiente jugador juega y cuando nos vuelva a tocar volveremos a recuperar todo nuestro set de dados y volveremos a entiendos a tú intentas avanzar todo lo posible para ir terminando antes que puedes decidir hacer tiradas más seguras gastar más dados cada vez y ir más seguro pero entonces vas más lento entiendo o puedes intentar forzar más la suerte tirar los dados justos y necesarios pero si fallas vas perdiendo vidas y quizá quizá te mueras por el camino entiendo luego los dos morados o simplemente otra es un cuarto nivel que es el los dados de magia por ejemplo la maga tiene dos la elfa tiene una los dados de magia en algunos sitios te pide un dado de magia muy fácil necesitas menos dados pero además hay una componente de comodín el dado amarillo también es una especie de comodín lo puedes usar como dado verde como dado rojo con lo cual eso te da una cierta polivalencia a la hora de decidir por ejemplo si tienes el ladrón sólo tienes los dados rojos y tres verdes pero tienes tres amarillos que los tres amarillos te dan mucho juego porque pueden usar los como verdes o puedes usarlos como rojos y los dados lilas sirven como todos son súper es el comodín maxi entonces por eso hay tan pocos dados lilas porque es el más especial que luego puedes conseguirlos con por ejemplo si compras si con ítems podrías conseguir alguno quizá un pergamino mágico para un momento determinado por ejemplo esta criatura pues es bastante dura necesitas un 5 y un 4 con un dado rojo la puedes esquivar con un 4 verde pero claro con un dado lila la pasas con un 2 muy fácil claro entonces en un momento dado pues gastas un pergamino para conseguir un dado lila momentáneamente para usarlo para pasarte este claro y que estando las mazmorras abiertas entiendo que es para ir viendo un poco esto es una sería una primera una primera versión una primera partida por decirlo algo vale pues en una segunda tercera partida más adelantado se pueden tapar partes de las cartas para que la mazmorra no se sepa y luego hay una versión un modo de juego que es exploratorio que no se añaden se añaden una serie de cartas que añaden bifurcaciones y entonces hay bosses finales y caminos cortados entonces conforme en vez de desplegar las cartas empiezas en la primera carta y conforme la gente va avanzando se van sacando cartas nuevas y puede ser que el camión se bifurque vaya en direcciones distintas puede ser que por el camino por el que tú vas encuentres un camino cerrado y tengas que volver para atrás para ir por la otra dirección entonces el primero que encuentra un boss en cuanto derrotas un boss pasas al siguiente nivel y otra vez también en la mazmorra se va haciendo se va dibujando conforme avanza vale perfecto con esto es la mecánica del juego creo que ha quedado claro se puede ver más la campaña para para verlo más con más descripción pero hablamos ya de lo que es la propia campaña de verkami como estos modos de juego cosas que se van a desbloquear cuántos personajes extraerá un poco lo que sea todo lo que es el juego la versión básica habrá dos ediciones del juego la versión para tiendas que llevará básicamente los tres primeros los tres niveles con varios bosses finales para cada nivel llevará la versión de el modo de juego de exploración y has comentado llevará también un modo de juego habrá seis personajes para un modo de juego en el que los personajes podrán interactuar entre ellos entonces para los jugadores que les gusta más un poco el puteo entre jugadores pues el ladrón podrá robar monedas a los jugadores cuando pasa el bárbaro se puede guardar dados de combate y usarlos cuando alguien intenta adelantarle para golpearle habrá varias veces además de la carrera ya tenemos ahí ya tenemos ahí competición entre los jugadores que le puede dar algo de gracia esto vendrá en el juego básico y entonces hay toda una serie de de estrés goals que se pueda irán abriendo durante la campaña que estos serán específicos para mecenas sólo para quien ha entrado en la en la campaña perfecto entonces incluirán bueno depende del nivel al que lleguemos pues habrá mazmorras adicionales voces adicionales un personaje nuevo habrá incluso depende si llegamos a suficiente nivel habrá un cuarto nivel ya completamente ido de la olla para los que les para los muy cafeteros que les guste darse de hostias e incluso habrá unos objetos épicos correspondientes a cada a cada personaje personaje a cada voz final cada voz final el primer jugador que llegue y lo derrote se quedará con el arma específica que sólo tiene ese ese voz sobre todo para jugar a cuatro niveles para que cuando llegues abajo pues ya tengas tu arma definitiva para eso como la que sea una evolución mola también y si avanzamos aún más pues la versión de crowdfunding llevará también monedas en vez de troques llevará monedas de plástico también llevará dados personalizados eso depende de que llegue así que ya sabéis para que se vaya desbloqueando todo perfecto bueno luego precio importe va a ser el precio de venta en tiendas será de 25 euros del juego base el juego de crowdfunding valdrá lo mismo también 25 euros pero llegará todo esto con todos los que es la única forma de que será la única forma de conseguirlo intentaremos que bueno las tiendas mecenas también lo tendrán pero una vez acabado eso ya no habrá posibilidad de conseguirlo vale perfecto y luego por último fecha de entrega para cuando va a estar listo más o menos es un poco peligroso contamos a agosto principios de septiembre bueno más tardar perfecto pues ya casi así teniendo en cuenta cuando estamos a día de hoy perfecto pues yo creo que ha quedado muy bien explicado tiene muy buena pinta para todos los que les gusten los juegos de mazmorreo arcade de típicos o los que los queráis descubrir o queráis una versión de juego de mesa porque es totalmente eso es forzar la suerte una carrera y encima nos podemos pegar entre nosotros pues nada muchísimas gracias por presentar el juego mucha suerte la campaña muchas gracias por todo y seguro que sea vosotros gracias por seguir el vídeo aquí tenéis la campaña abajo así que si os gusta ya sabéis ir a por él muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades